El libro de Mateo, capítulo 24, versículo 32 en adelante y el tema del mensaje para esta tarde preciosa es la continuación de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y el tema es el siguiente, la recta final, última oportunidad. Dale la mano al que está a su lado, dale la mano al que está ahí, al que está al lado de su sala, de su cama, de su sofá o donde quiera que ustedes se encuentren en el hogar. Dale la mano al que está a su lado y dígale la recta final, la última oportunidad. Si quieres gritarlo de cuarto en cuarto, gózate en esta tarde preciosa. O si quieres decírselo de la sala a la cocina o de la cocina a la sala, yo te invito a que lo hagas en esta tarde preciosa y dígale al hermano que está a su lado. Si no dale la mano, si no dale, dígale la recta final, la última oportunidad. Libro de Mateo, capítulo 24 y reza la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 32 en adelante. Dice de la higuera aprende la parábola. Escuche bien la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veéis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Alaba el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Gózate en esta tarde preciosa. Más como, pero dice, pero del día y la hora nadie sabe. Escuchen eso. Pero el día ni la hora nadie sabe. Ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Escuche bien. Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros está preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por tanto, también vosotros está preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Espíritu Santo. Vamos a orar. Inclina su rostro ahí donde usted se encuentra y vamos a orar por esta palabra para que esta palabra rompa cadenas, que ministre al corazón, para que Dios haga un milagro de salvación, para que Dios haga un milagro de liberación en esta tarde preciosa. Espíritu Santo de Dios, vengo delante de ti en esta hora y te pido, Dios del cielo, que la palabra que va a salir por mis labios sea unida, Dios del cielo, con poder y gloria para que llegue a las personas que están conectadas a través de esta red social de YouTube, Dios del cielo, de Facebook, de las redes sociales. Te pido, Dios, que tu palabra rompa cadenas, liberta el cautivo, sane al enfermo y sobre todo, Dios del cielo, haga la palabra de salvación en cada uno de nosotros. Te pido, Dios, que llegue desde el sur hasta el norte, del este hasta el oeste. Padre, en cada punto, Dios del cielo, del planeta tierra, que esta palabra pueda llegar y hacer el milagro de salvación en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Dios. Bueno, yo quiero compartir esta palabra. El domingo pasado estuvimos hablando sobre la recta final y de manera introductoria para aquellos que a lo mejor no nos pudieron ver o no estuvieron conectados. Estuvimos hablando de la recta final y la recta final. Cuando yo hablo de la recta final. Son esos últimos metros, son esos, ese último tramo en una carrera donde los atletas están corriendo para llevarse un premio. Amén. Hemos conocido que los que practican pista y campo, este tipo de deporte, cuando están corriendo un maratón o diez kilómetros o corriendo ochocientos metros, lo más importante de la carrera no es como tú sales, sino como tú llegas. Gózate en esta tarde preciosa. Dale la mano al que está a tu lado y dile esto no es del que sale, esto es del que llega. Gózate. Oye, siento la gloria de Dios en esta tarde preciosa. Hay una presencia linda de parte del Señor. Esto no es del que sale, esto es del que llega. Y estos últimos metros, este último tramo es lo que nosotros en el lenguaje de los deportes conocemos como la recta final. Es como me trae a la memoria aquellos que practican o que conocen el deporte del fútbol americano. En el 2008, el equipo de los Patriots de New England lograron una hazaña increíble. Lograron llegar toda la temporada invicto, lograron culminar toda la temporada de los playoffs completamente invicto sin perder un solo juego. Estuvieron jugando dieciocho semanas consecutivas sin perder un solo juego. Y cuando entraron a la recta final, cuando entraron a esos últimos partidos, lograron llegar invicto al Super Bowl o a la Copa, como le conocen en el lenguaje del fútbol americano. Lo que me llama la atención en el 2008 es que este equipo sobrepasó todas las expectativas, sobrepasó todas las estadísticas, pero lo que nadie se esperaba es que este equipo llegando invicto al último juego, al trofeo donde se juega el Super Bowl. Cuando llegaron a este juego, lamentablemente perdieron esa oportunidad de llegar invicto y no solo llegar, sino de coronarse campeón invictamente. Eso es lo que me da a entender a mí, que ese último juego era el más importante de cómo ellos empezaron la temporada. No es como tú empiezas una temporada, sino como terminas la temporada. No es como tú saliste de la pista, no es como tú saliste a jugar, sino es como vas a terminar de jugar. Y en esa palabra es la que yo te quiero traer en esta tarde preciosa. Hemos hablado sobre la recta final, hemos hablado que el evangelio es como una carrera. Amén, salimos a correr y el apóstol Pablo le decía a los corintios que había que practicar, que había que abstenerse, porque en esta carrera, amén, el que practica en lo terrenal se lleva a una corona corruptible. Pero tú y yo que estamos corriendo en la carrera del evangelio, estamos detrás de una corona incorruptible. Gózate en esta hora preciosa, dale la mano al que está a tu lado y dígale, estamos corriendo por una carrera incorruptible, por una corona incorruptible. Santo, santo es Dios. Entonces, ese es el tema que yo quiero traerte en esta tarde preciosa. Yo te quiero traer que estamos en la recta final, estamos en los últimos 100 metros, estamos ya terminando esta carrera, estamos a punto de decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera de la fe, lo que me resta es la corona de justicia. Estamos a ley de nada, estamos a punto de que suene la trompeta y la iglesia se levante. Pero yo quiero traerte una palabra de esperanza en esta hora, para aquellos que están preocupados, para aquellos que están un poco nerviosos, yo quiero traerte una palabra de fe, una palabra de esperanza en esta tarde. Y el libro de Mateo, capítulo 24, me dice a mí, versículo 32, que Jesús le dice a los discípulos que nosotros tenemos que aprender de la higuera. Que la higuera, cuando se acerca el verano, sus flores florecea. Dice la Biblia que cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, lo que le está diciendo Jesús a los discípulos es que nosotros aprendamos de la higuera. Cuando las hojas están tiernas, cuando se está brotando, significa que el verano está cerca. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esto a nosotros? Bueno, que las señales que estamos viendo, terremotos, hambres, peste, destrucción, situaciones difíciles, padres contra hijos, hijos contra padres, que son señales. Y cuando vemos estas señales, tenemos que saber que algo se avecina. Tenemos que saber que nuestra redención se acerca. Tenemos que saber que muy pronto la iglesia será levantada. Lo que me llama la atención, y yo quiero que usted en esta tarde preciosa me siga con las escrituras. Yo no sé si usted tiene una Biblia cerca. Si tiene una Biblia cerca, está en su hogar, agarre su Biblia. Yo quiero que usted busque los capítulos, y yo quiero que usted busque la enseñanza que vamos a impartir hoy. Porque la palabra es más importante que espada de doble filo. Yo quiero decirte que la Sagrada Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo para redalguir, para corregir y para enseñar. Todo está aquí en la palabra. Todo está aquí. Nosotros, yo no tengo que esperar a que alguien venga y me diga algo. No, las escrituras son reales, es viva, es eficaz. La Biblia está ahí para nosotros. Nosotros debemos de estudiarla, de escudriñarla, de aprender de ella. Y yo quiero que si usted tiene una Biblia cerca, usted la busque. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 32 en adelante. Porque yo quiero que usted entienda que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Yo quiero que tú entiendas que el cielo y la tierra pasará, la vida pasará, los carros pasarán, los trabajos pasarán, la economía pasará, pero su palabra no pasará. Oh, yo siento la gloria de Dios en este día precioso. Entonces, el libro de Mateos o Mateos, el discípulo Mateo, aquel publicano, aquel que caminó con Jesús, aquel que escribió este evangelio, escribiéndole a los judíos, escuche bien, escribiéndoles a los judíos, el libro de Mateo, capítulo 24. Este capítulo es un poco complicado. Mucha gente le ha dado diferentes interpretaciones, mucha gente le ha dado diferentes significados. Este capítulo es un poquito complicado porque habla antes de la tribulación, habla durante la tribulación, habla de la segunda venida de Cristo y también habla de la venida de Cristo, el arrebatamiento para levantar la iglesia. Y yo quiero que usted esté consciente de lo que nosotros vamos a hablar en esta tarde preciosa, porque aparte de que hay gente que le da una interpretación a esta porción bíblica, yo te quiero mostrar a ti que Jesús de Nazaret nos dio esperanza, que Jesús de Nazaret nos dio vida, que Jesús de Nazaret, a pesar de las advertencias que nos hizo, nos dio una esperanza. Y mi esperanza está puesta en Jesús, mi esperanza está puesta en sus promesas, mi esperanza no está puesta en el gobierno, mi esperanza no está puesta en lo terrenal. Y yo quiero que en esta tarde preciosa usted lo entienda. Y a pesar de que el capítulo 24 de Mateo habla de estos diferentes temas, hoy yo quiero hablar del arrebatamiento. ¿Por qué yo quiero hablar del arrebatamiento? Porque la gente tiene que saber que esto va a suceder, la gente tiene que entender que Cristo va a retornar por su iglesia. Yo no estoy hablando de la segunda venida de Cristo, estoy hablando del arrebatamiento. Escuche bien esto, la palabra rapto, lo que nosotros hablamos o conocemos como rapto, no aparece en la Biblia. Pero la Biblia sí me enseña que hay un arrebatamiento, gózate en esta tarde preciosa. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y juntamente nosotros, los que vivamos, seremos arrebatados. Y esa palabra de arrebatamiento lo que significa es tomar, es arrebatar. Por eso nosotros decimos que hay un rapto, que pronto vendrá Cristo y levantará la iglesia en un arrebatamiento. Y hemos predicado muchos años sobre el rapto de la iglesia. Pero pastor, hay gente que habla y dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, que la iglesia va a estar a mediados de la gran tribulación, que la iglesia va a pasar, la iglesia no va a pasar. Entonces, yo te quiero decir algo. Yo no sé lo que las escuelas interpretativas o lo que hablan o lo que dicen. Yo te voy a enseñar y yo te quiero predicar de que la iglesia se va a levantar, que la iglesia va a ser arrebatada. Y hay varios significados y hay varios ejemplos bíblicos donde a lo mejor no aparece la palabra rapto, pero sí arrebatamiento. Y vemos algunos ejemplos y eso es lo que yo quiero traerte en esta tarde preciosa. Por ejemplo, yo quiero que tú vayas al libro de Génesis, capítulo 5, versículo 21. Santo Dios, libro de Génesis, capítulo 5, versículo 21. Dice. Vivió en Oc, escucha bien, vivió en Oc 65 años y engendró a Matusalén y caminó en Oc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de no trescientos sesenta y cinco años. Caminó pues en Oc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí vemos el primer ejemplo. Oye, Dios es el dador de la vida. Dios, Dios nos hizo una promesa que va a enviar a su hijo. Verdad, murió por nosotros en la cruz del Calvario y su hijo nos hizo una promesa a nosotros de que él iba a retornar y a buscar la iglesia. Yo quiero decirle a toda la gente que así como en Oc vivió y fue llevado al cielo, así nosotros también seremos llevados al cielo. La Biblia dice que caminó pues en Oc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Yo quiero que tú entiendas algo en Oc caminó con Dios. Escuche bien esto en Oc caminó con Dios en Oc pudo irse con Dios porque caminaba con Dios nosotros. Amén. Yo te quiero, yo te quiero entregar esta palabra. Jesús dijo, escuche bien, Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es por mí. Nosotros tenemos que caminar con Jesús. Tú quieres ser llevado al cielo, tú quieres ser arrebatado, tú tienes que caminar con Jesús. Tú tienes que caminar con el padre, tú tienes que caminar con el hijo, tú tienes que caminar con el Espíritu Santo. La Biblia me dice a mí en el libro de Génesis capítulo 5 que no caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Hubo un arrebatamiento. Arrebatamiento. Eso es lo que nosotros vamos a vivir, un arrebatamiento. Escuche bien esto. No solo en Oc, sino también Elías. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Amén. En Oc fue llevado al cielo. Elías fue levantado al cielo. Escuche bien esto. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Yo quiero que usted la busque en su Biblia. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Y dice la hermosa palabra. Aconteció que cuando quiso Jehová. Escuche bien. Cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Jigal. Escuche bien. Elías venía con Eliseo a Jigal. Pero yo quiero que usted me siga ahora para no hacerle la historia ni muy larga ni muy corta al versículo 10, dos o tres versículos más abajo. Dice la Biblia. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, es aquí un carro de fuego con caballos de fuego. Elías apaltó a los dos y Elías subió al cielo y en un torbellino y viéndolo Eliseo clamaba, padre mío, padre mío, carro de Israel y su agente y su gente de caballo. Nunca más le vio y tomando sus vestidos los rompió en dos. Escuche bien esto. Esta es la palabra clave de esto. Esto es lo que yo te quiero traer en esta en esta tarde preciosa. Versículo 13 alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla de Jordán. Dice la Biblia que Elías fue arrebatado al cielo, fue levantado al cielo, pero Elías tenía una pertenencia. Él tenía un manto. Yo te quiero entregar esta palabra para que tú la internalices en tu mente, para que tú la lleves a tu corazón. Las cosas terrenales en la tierra se quedan. El manto no se fue con Elías, alaba la gloria de Jehová, yo siento la gloria de Dios. Las cosas terrenales se quedan en la tierra. Nada de lo que es terrenal se irá con nosotros. El carro se queda, la casa se queda, la cuenta de banco se queda, las pertenencias se quedan, la computadora se queda, el celular se queda. Todo lo terrenal se quedó. Dice la Biblia que cuando Elías fue levantado al cielo en un carro de fuego, Eliseo lo vio y dijo, Padre mío, Padre mío, Israel, Santo Dios, gente de Israel, gente de a caballo. Y nunca más le vio, sino que tomando su vestido lo rompió en dos partes y alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la brilla de Jordán. El manto se quedó, aunque el manto, él lo recogió y le dio una doble porción. Él azotó el manto más adelante y él tenía el manto profético y se le dio la herencia profética, pero Elías no se fue al cielo con el manto. El manto se cayó, el manto cayó, el manto no pudo irse con Elías. ¿Por qué? Porque era algo terrenal. Y yo te quiero decir en esta tarde preciosa, si ningún pastor te lo está diciendo, si ninguna iglesia te lo está diciendo, yo te quiero decir que nosotros no podemos hacer tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen. Yo te quiero decir en esta tarde preciosa que lo terrenal se queda en la tierra, que lo que tanto nosotros estamos anhelando aquí en la tierra de tener grandes casas, grandes trabajos, grandes carros, de tener propiedades, de tener el banco lleno de dinero, de tener el afán del día, de tener el afán del día de mañana. Amén, santo de Dios, yo siento la gloria de Dios en esta hora. Yo quiero que tú entiendas algo. Lo terrenal se quedará, se quedará y se quedará. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos están diciendo amén? El carro se queda. Palabra, lo único que subió fue Elías. Lo único que subió de Noc fue Noc. Las pertenencias se quedaron. Yo quiero que tú entiendas que tus pertenencias se van a quedar. Y escucha bien esto. Si hay algo en tu vida, si hay algo en tu vida. Yo siento a Dios de manera especial en esta hora. Si hay algo en tu vida. Que está tocando tu corazón en esta hora. Y no te deja tener paz. Y no te deja tener seguridad. O no te deja sentir la salvación. Esta es la hora. Esta es la hora. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que está cargando en su corazón. A lo mejor raíces de amargura. A lo mejor su prioridad. Es el trabajo. A lo mejor su prioridad. Es la universidad. A lo mejor su prioridad. Es las cosas terrenales. Yo te quiero decir que para subir al cielo. Para ser levantados en ese gran día. Del arrebatamiento de la iglesia. Lo terrenal se va a quedar. Y si tú tienes algo en tu corazón que es terrenal. Si tú tienes algo en tu vida. Que no te permite sentir el gozo de la salvación. En esta hora yo te digo. Levanta tu mano. Y repite conmigo. Yo quiero a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque la salvación se tiene que sentir. La salvación. Uno se tiene que gozar en la salvación. Hay gente que no siente el gozo de la salvación. Hay gente que no sabe si se va o se queda. Oh, yo siento la gloria de Dios en esta tarde preciosa. Elías andaba con un manto. Elías posiblemente andaba con un callado. A lo mejor Elías tenía pertenencias. Pero el burrito, el caballo, lo que tenía. El manto, el callado. Todo lo que tenía Elías se quedó. Amén. Se fue él solito. Oh, yo quiero que tú entiendas algo que la porción bíblica me dice a mí. Escúcheme en versículo 13. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído. ¿Qué se cayó? El manto de Elías se cayó. Se cayó porque es que no podía ir al cielo. Hay cosas en nuestra vida que no pueden ir al cielo. Hay cosas, situaciones en nuestra vida. Que no pueden ir al cielo. No pueden ir. En la manera en que estamos trabajando, no pueden ir. Y esto que está sucediendo en el mundo entero. Esto que está sucediendo con el coronavirus. Con el hambre, con las pestes, con los terremotos, con las señales que estamos viendo. Yo creo que Dios ha permitido esto. Y más adelante vamos a hablar. Es que hay una palabra poderosa. Más adelante vamos a tocar lo que yo quiero traerle en esta tarde. Pero yo quiero decirte que a lo mejor todo esto, todo lo que está sucediendo, veamos el lado positivo. Dios nos está afirmando nuestros pies. Dios está afirmando el pie de tu casa. Dios está afirmando el pie de tu esposo, de tu esposa. Yo quiero decirte que si tú no estás afirmado en el día de hoy, es hora de que te afirmes. Es hora de que digas, yo quiero empezar a afirmarme en los caminos del Señor. Yo quiero caminar en los caminos del Señor. Yo quiero que el Señor me purifique. Yo quiero que el Señor me quite lo que a Él no le agrada. Yo quiero que es el momento. Tenemos que aprovechar este mover. Este mover, esta situación que estamos viviendo. Para decirle al Señor, Señor, si yo tengo que descender a la casa del alparrero, yo voy a descender a la casa del alparrero. Si yo tengo que descender para hacer una vasija nueva, yo quiero descender porque yo quiero ser un instrumento. Yo quiero la salvación. Yo quiero caminar por las calles de oro, el mar de cristal. Yo quiero, amén, comer del maná escondido. Yo quiero ser columna fuerte en el templo. Yo quiero ver las promesas que tú has hecho, Dios del cielo, de las mansiones celestiales. Yo quiero ver el mar de cristal. Yo quiero, Dios del cielo, comer del árbol de la vida. Esta es la hora para que tú afirmes tu corazón. Yo quiero que tú entiendas algo. Lo terrenal se va a quedar. Lo terrenal se va a quedar. De nada vale tener grandes casas. De nada vale tener carros de lujos. Amén. De pensar en un buen trabajo. O sea, al final, al cabo, cuando Cristo venga, todo eso se va a quedar. Se va a quedar, iglesia. El manto se quedó. El manto se quedó. El manto del profeta se quedó. Y la gente hoy día quiere cargar un manto profético. Ese manto se va a quedar. El manto se cayó. Porque no era el manto. Era el espíritu que estaba sobre el profeta. Y la gente quiere cargar con un manto profético. Y la gente quiere cargar con el manto para aquí, para allá. Y no saben que el manto, cuando Elías fue subido al cielo, el manto se cayó. Yo quiero que tú entiendas algo. Eso es simbólico del arrebatamiento. Lo que vivió Enoch y lo que vivió Elías, simbólico del arrebatamiento. Así como Enoch fue llevado al cielo, que no vio muerte. No vio muerte. Elías no vio muerte. Elías no vio muerte. Así mismo nosotros no veremos muerte. Los que tengan el privilegio de irse en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sabes qué? Yo te quiero dar otro ejemplo. Yo quiero que tú vayas al libro de Hechos, capítulo 8. Busque la Biblia, libro de Hechos, capítulo 8. En esta tarde preciosa. Santo Dios. Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 34. Yo te quiero dar otro ejemplo de rapto, de arrebatamiento. Pero algo distinto. ¿Por qué? Porque el Dios que yo conozco es un Dios poderoso. Es un Dios omnipotente. Es un Dios omnisciente. Es un Dios, amén, que tiene control sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre el planeta Tierra. Y Dios determina. Y Dios va a determinar. Y Dios es el que va a ser. Yo quiero que tú sepas que Dios es el que va a ser. Amén. Y mira, Enoch se fue para el cielo. Elías se fue para el cielo. Pero yo te quiero dar otro ejemplo. Libro de Hechos, capítulo 8. Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 34. Dice, respondiendo el eunuco. Vamos a probarlo por la palabra. Vamos a probarlo. Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 34. Respondiendo el eunuco. Dijo a Felipe. No el discípulo, el evangelista. Te ruego que me digas. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo. Si crees de todo corazón. Alaba. Bien puedes. Y respondiendo dijo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para él carros. Y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco. Y le bautizó. Alaba. El eunuco se bautizó. Alaba. Cuando subieron del agua. Escuche bien esto. Me encanta esta porción de la palabra. Cuando subieron del agua. El espíritu del Señor arrebató. Alaba. La gloria de Jehová. Búscalo. Búscalo. El libro de Hechos. Capítulo 8. Versículo 39. Dice. Cuando subieron del agua. Escuche bien. El espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Siguió gozoso su camino. Pero Felipe. Se encontró en Azoto. Y pasando. Anunciaba el evangelio. En todas las ciudades. Hasta que llegó. A Cesareja. Felipe pudo experimentar. Lo que era el arrebatamiento de la iglesia. La única diferencia. Que Felipe fue arrebatado. Y fue llevado a otro lugar. Eso te quiere decir. Que Dios es un Dios soberano. Dios determina. Dios hace. Amén. Se llevó a Enoch. Se llevó a Elías. Y a Felipe lo arrebató de una ciudad. Y lo puso en otra ciudad. Dando a entender. Que así será el arrebatamiento de la iglesia. Hoy estamos aquí. Mañana no sabemos si estamos aquí. Yo siento la gloria de Dios. Dale la mano al que está a tu lado. Dale, dale la mano al que está a tu lado. Dale la mano al que está a tu lado. Y dígale. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para el arrebatamiento de la iglesia? Dale la mano al que está a tu lado. Y dile. ¿Estás preparado para el arrebatamiento de la iglesia? Estás preparado, palabra. Si no estás preparado, esta es la oportunidad para que te prepares. Porque este acontecimiento va a acontecer. Oye, este acontecimiento acontecerá. Vamos a regresar. Al libro de Mateos. Mateos dice como en los días de Noé. Escuche bien esto. Jesucristo usa la siguiente expresión. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también. La venida del Hijo del Hombre. Escuche bien esto. Estamos en la recta final. Estamos ya en los 100 metros para culminar esta carrera. Tenemos una oportunidad de oro. Yo quiero decirte, amigo, que me estás viendo a través de esta intervención, a través del Internet, que tienes una oportunidad. Iglesia, tenemos la oportunidad de oro. Lo que mucha gente predicó. Hoy tú y yo lo estamos viendo. Hoy tú y yo lo estamos viviendo. Yo no sé si esto te asusta, si esto te incomoda, si esto te pone a pensar, si esto te pone a ponerte un poco nervioso. Pero yo te quiero decir que a pesar de lo que yo veo con mis ojos terrenales, yo estoy viendo el privilegio de ser de la generación del arrebatamiento. Porque yo espero irme en el rapto de la iglesia. Y todos los días le digo al Señor, Señor, si en algo yo te he ofendido, si en algo yo he fallado, te pido perdón. Yo le pido perdón al Señor todos los días. Yo le pido perdón al Señor en cada momento. ¿Sabes por qué? Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparado. Tú, iglesia, tienes que estar preparada, iglesia, porque en cualquier momento va a sonar la trompeta. Pero mira, Jesús usa la siguiente expresión. Como en los días de Noé. Escuche bien esto. Mateo habla y dice como en los días de Noé. Lucas dice y añade. Lucas añade. Amén. En el Evangelio San Lucas dice como en los días de Sodoma y Gomorra. Pero vamos a hablar solamente de los días de Noé. Yo quiero hablar de los días de Noé porque la gente está diciendo que esto que estamos viviendo son juicios. Yo quiero decirle a la gente que me está viendo por Internet. Yo quiero decirle a la iglesia que me está viendo por Internet en este momento. Yo no estoy hablando de juicio, de que esto es un juicio. Lo que está sucediendo en el mundo es un juicio de parte de Dios. Yo sí creo que son señales de que algo grande va a suceder como el arrebatamiento de la iglesia. Yo creo que si Dios va a enjuiciar como lo hizo en historias pasadas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, cada juicio que Dios promulgó, cada juicio que Dios levantó, Dios siempre dio una esperanza y dio una oportunidad de vida. Si esto es un juicio como mucha gente habla, si esta enfermedad es un juicio de parte de Dios para la iglesia, para la gente, para la humanidad. Yo te quiero decir que en cada juicio y lo vemos por las escrituras, Dios siempre preservó un remanente. Dios siempre preservó un pueblo. ¿Y por qué yo digo esto? Yo quiero entonces que vayamos a las escrituras, al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Porque Jesús en el discurso del monte de los olivos habla y dice que como en los días de Noé será la venida del hijo del hombre, que se daban en casamiento, se daban, estaban bebiendo, el pecado estaba multiplicándose. Pero yo quiero traerte la historia de Noé y en esta tarde vamos a predicar esto simplemente en la introducción. Dale la mano al que está a su lado y dile, el pastor acaba de dar la introducción del mensaje. Gózate en esta tarde preciosa. Gózate. Esto es simplemente la introducción. Ahora vamos al mensaje. Ahora vamos a entrar al mensaje. ¿Por qué? Porque ya vimos que el arrebatamiento es cierto. El arrebatamiento es real. Ya hablamos de los ejemplos del arrebatamiento, pero yo te quiero decir algo. Antes de cualquier juicio que Dios derramó sobre la tierra, Dios siempre preservó la vida y Dios siempre dio oportunidad de salvación. Dios siempre dio una oportunidad de salvación. Libro de Génesis, capítulo 6, versículo 1, 5, versículo 3. Libro de Génesis, capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente eres carne, mas serán sus días 120 años. Escuche bien eso. 120 años. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos eran continuos solamente en el mal. Y se arrepintió. Otras versiones bíblicas dicen y se pesó. Hubo un pesar. Y dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la paz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento. Escuche bien eso. Me arrepiento de haberle hecho. Me arrepiento de haberle hecho. Vamos al versículo 8. Pero no es. Ah, la gloria de Jehová. Pero no es. Hay un pero, iglesia. Pero no es. Hay un pero. Pero no es. Ayó gracia ante los ojos de Dios. Él se arrepintió de haber creado al hombre. El pecado se aumentaba. El pecado se multiplicaba. La maldad se multiplicaba. Pero Jehová, Jehová dice la Biblia, halló gracia en Noé. Halló gracia en Noé. A pesar de lo que está pasando con esta situación del coronavirus, que a pesar de lo que está pasando en otros pueblos, terremotos, hambre, peste, guerra. Oye, hay un pueblo, hay un pueblo, hay un remanente fiel, hay una iglesia que se cuida, hay una iglesia que está luchando. Y en esa iglesia, Jehová ha hallado gracia, Jehová ha hallado gracia, Jehová ha hallado gracia en esa iglesia. Cuando yo digo la iglesia, somos usted y yo, Jehová ha hallado gracia en ti y en mí, mi alma, adora el Cristo de la gloria. Yo no sé cuántos se están gozando. Jehová se arrepintió de haber hecho el hombre. Pero las escrituras me dicen a mí que cuando él dijo que iba a desaparecer, dice que halló gracia en Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Porque acuérdense que sus padres. Sus padres comenzaron a invocar a Jehová. El padre, la generación. Las generaciones de Noé, sus padres, sus antepasados. Habían enseñado a esa generación a buscar de Jehová. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 4. Libro de Génesis, capítulo 4, versículo 26. Y dice, libro de Génesis, capítulo 4, versículo 26. Y Zed, también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Acuérdense que Adán y Eva tuvieron unos hijos. Abel murió, Caín fue castigado por el pecado que cometió. Y Dios le dio el privilegio a Adán y a Eva de tener su tercer hijo dentro de la historia bíblica que se llamaba Zed. Y dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 26. Que a Zed también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Los padres de Noé le enseñaron a invocar a Jehová. No importa cuán corrompida esté la humanidad. No importa cuán corrupta sea la tierra. Si tú enseñas a tus hijos a buscar de Dios, si tú intruyes a tus hijos a buscar de la presencia de Dios, más adelante Dios tendrá misericordia. Oh, yo siento la gloria de Dios. Más adelante Dios tendrá misericordia y hallará gracia en ellos. Sabes que Dios ha hallado gracia en nosotros. Y esto se trata de que si me enfermo o no me enfermo. Esto no se trata si el virus me toca o no me toca de lo que está pasando, lo que no está pasando. Yo te quiero decir que si esto fuera un juicio, alaba la gloria de Jehová. Dios tiene preservado, amén. Dios tiene preservado, amén. Cuidado a su pueblo, porque su pueblo es nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido a precio de sangre. Yo creo que lo que estamos viviendo son señales del arrebatamiento, son señales de que Cristo viene. Amén, yo te quiero entregar esta palabra, porque yo te quiero decir que cuando el hombre, cuando empezó a pecar, cuando el pecado empezó a aumentarse, dice las escrituras. Oh, yo siento la gloria de Dios, que Dios encontró en Noé gracia, que Dios encontró en Noé misericordia, que Dios encontró en Noé, amén, santo Dios, amén. Esa bondad y dice que preservó la vida de Noé y le dio instrucciones a Noé de crear un arca y ese arca era preservar la vida de los que quisieran retornar su mirada a Dios nuevamente. El pecado aumentaba, la maldad aumentaba, las situaciones aumentaban, Noé halló gracia, Dios le da instrucciones a Noé de crear un arca, entonces le dice de tanto tamaño, cuán grande es el arca y ahí va a entrar su familia. Pero Noé estuvo muchos años predicando sobre el juicio de Dios y Noé tuvo, amén, la oportunidad de salvarse como la gente que murieron, que perecieron, también tuvieron oportunidad de salvarse. Yo quiero decirle a la iglesia que en este caso, yo quiero que tú entiendas algo, esto es simbólico, esto es simbólico, esto no lo dice la Biblia, esto es simbólico, pero yo te quiero decir que el rapto de la iglesia, el rapto de la iglesia es el arca. Es el arca, ¿sabes por qué? Porque nosotros vamos a entrar ahí y Dios nos va a librar de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero. Pero solamente los que entren al arca, Noé se salvó porque entró al arca, su familia se salvó porque pudieron salvarse, entrar al arca. Yo quiero decirle a la iglesia en esta tarde, es el tiempo de que entremos al arca. Es el momento cuando Dios determinó, Rael, quitar todo sobre la faz de la tierra, enviar un juicio. Dios halló gracia en Noé. Dios halló gracia en Noé y Dios le dijo a Noé, Noé construye un arca. ¿Sabes qué? La tribulación o la gran tribulación es un juicio que viene para la tierra. La gran tribulación es para que el pueblo de Israel pueda tornar su mirada y que puedan reconocer a Jesús como Mesías. Pero la iglesia no va a pasar por esa gran tribulación. Usted y yo no vamos a pasar por ese camino. Yo te quiero decir que esa es mi esperanza. Yo te quiero decir que el arca está preparada y nosotros vamos a entrar. Y no importa el juicio que venga o las situaciones que vengan. En cada juicio Dios preservó la vida de los que halló gracia en él. Yo te pido en esta tarde, preciosa, que halles gracia delante de Dios, que te prepares delante de Dios, que busques la presencia de Dios cada día. Yo te pido en esta hora que tú en tu habitación ores, que tú en tu habitación clames al Dios justo, que tú en tu habitación busques de la presencia de Dios. Así como Dios preservó la vida de Noé, Dios va a preservar tu vida. Así como Dios preservó la vida de Lot, de Somoda, de Sodoma y Gomorra, Dios va a preservar tu vida. Si así Dios preservó la vida de hombres y mujeres de Dios antes de nosotros, también Dios va a preservar tu vida. Yo quiero decirte en esta tarde, preciosa. Escuche bien esto, segunda de Pedro, ya estamos terminando, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, escuche bien, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. No importa si son juicios, si son señales, no importa lo que esté aconteciendo. Yo te quiero decir que nuestra esperanza está en que un día vamos a irnos con Él. Que tu esperanza no puede estar en la tierra. Que tu esperanza no puede estar en el gobierno. Que tu esperanza no puede estar en la política. Que tu esperanza no puede estar en el cheque que va a enviar a nuestro presidente ahora en estos días. Tu esperanza no puede estar en el dinero que vamos a recibir. Tu esperanza tiene que estar en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tu esperanza tiene que estar puesta, amén, en Jesús, el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Ahí tiene que estar tu esperanza, iglesia. Ahí tiene que estar la esperanza, iglesia. Iglesia, Dios tendrá cuidado de nosotros. Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice, por la fe no es, por la fe. Por la fe no es. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veía, con temor preparó el arca en su casa, se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, iglesia. Esto es por fe. Iglesia, esto es por fe. Iglesia, estamos a punto de irnos. Estamos en la recta final y estamos en la última oportunidad. El arca está abierta y nosotros vamos a entrar por esa arca. Si tú quieres entrar por esa arca, primero tenemos que arrepentirnos. La Biblia dice arrepentidos y convertidos. Amén. La Biblia dice que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, que tenemos que confesar a Jesús para que entonces Él confiese delante de su Padre, confesarnos a nosotros. Yo quiero decirte que el tiempo se está acabando. El arca está preparada. Y el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 36 en adelante, dice que como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Escuche bien esto, será la venida del Hijo del Hombre. Cristo viene, prepárate. Nuestra redención se acerca. No durmamos, sino que velemos. Estemos pendientes los unos a los otros. Busquémonos como iglesia. Busquémonos en amor, en fraternidad, iglesia, para que podamos alcanzar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Yo te tengo esta palabra para ti en esta hora y yo quiero que tú vayas al libro de Isaías, capítulo 55, versículo 1, y dice a todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero. Escuche bien, los que no tienen dinero, venid y comprad, comed, venid y comprad sin dinero, sin precio, sin vino y sin leche. ¿Por qué gastáis el dinero? Escuche bien esto. Yo siento la gloria de Dios en esta hora. Yo siento la gloria de Dios en esta hora. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, dice, ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien. Y se deleiterá vuestra alma con grosura. Inclina vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. He aquí yo lo doy por testigo a los pueblos, por jefe, por maestro a las naciones. He aquí llamará gente que no conociste y gente que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová, tu Dios, del santo de Israel que te ha honrado. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle entre tanto esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre iniquo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar, iglesia. Hay que retornar nuestra mirada a Cristo. Hay que buscar de la presencia de Cristo. Estamos en tiempos finales. Estamos en la recta final. Nos queda muy poco. Estamos en los 100 metros. Tenemos una oportunidad de oro. Dile al hermano que está a tu lado. Tienes la oportunidad de oro. Tenemos una oportunidad de oro. Amén. Para cada juicio Dios preservó. Y esto no se trata si es juicio o no es juicio. Si son señales o no son señales. Yo te quiero decir que Cristo viene. Que tienes que buscar de Cristo. Ya estamos terminando en esta hora. Ya estamos terminando en esta hora. Yo quiero decirte en esta hora. Que yo espero que las cosas mejoren. Mi corazón desea que las cosas mejoren. Que todo vuelva a la normalidad. Pero esto lo que me ha enseñado. Lo que me ha enseñado en estos días. Es que ya hoy día no hay blanco, ni hay moreno, ni hay latinos, ni hay asiático. Esto lo que me ha enseñado es que no hay iglesias o templos grandes, ni templos pequeños. Que no hay pobre y no hay rico. Porque todo el mundo está encerrado en sus casas. No podemos salir como lo hacíamos de costumbre. Donde podíamos ir al súper o a la bodega. Podíamos irnos de compra un sábado en la mañana. Ya hoy día todo el mundo está igual. Encerrado en sus casas. La ciudad de Nueva York ya alcanza los 40 mil. El estado de Tenesía alcanzó 1,400 infectados. El libro de Eclesiastes dice. Muy claramente. Capítulo 9, versículo 7 en adelante. Que llueve tanto para limpio como no para limpio. Estas cosas van a suceder. Pero nosotros tenemos que tener nuestra fe en Jesucristo. Que si hay gente que proclama juicios. Pues yo quiero decirte que dentro de los juicios que Dios estableció. Dios siempre preservó la vida humana. Lo hizo con Noé. Lo hizo con Lot. Y lo dijo también. Escuche bien. Con Apocalipsis capítulo 3. La iglesia de Filadelfia. Cuando le dijo. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te libraré de la hora. De la prueba. Que ha de venir al mundo entero. Se aproxima una gran prueba. Se aproxima un gran cambio. Ya hoy día. Hemos ido aprendiendo a vivir encerrados en nuestras casas. A comprar por internet. A que hagan delivery al hogar. Ya estamos hablando de posibles gobiernos mundiales. Como sugirió el expresidente de Inglaterra. Donde solicitó a los gobiernos. A las potencias mundiales. De poder establecer un gobierno mundial. Para poder contrarrestar el ataque de este virus que es tan pequeño. Los presidentes han doblado rodillas. La gente ha doblado rodillas. La gente sabe que aquí la única solución es Dios. Aquí la gente han tenido que reconocer que Dios. Tiene el poder para detener esta pandemia. Si son juicios o son señales. O como tú le quieras dar la interpretación. Yo te quiero decir que Dios siempre tiene cuidado de su pueblo. Dios siempre va a tener cuidado de su iglesia. Dios siempre va a tener cuidado de aquel que busca hacer su vida. Dios siempre va a tener cuidado de su voluntad. Dios siempre va a tener cuidado de su voluntad. Y aún así. Si pasara lo que tiene que pasar. Nuestra esperanza sea. Que el día del arrebatamiento. Los muertos en Cristo. Van a resucitar primero. Y juntamente los que vivamos. Seremos arrebatados. Iglesia. Iglesia. Esto está a punto de terminarse. Iglesia. Estamos a punto de llegar a la meta. Y obtener nuestra recompensa. Pero yo quiero que tú entiendas algo. Que hay que buscar a Jehová. Mientras pueda ser hallado. Este es el tiempo para meterse en la presencia de Dios. Este es el tiempo para entrar en intimidad con Dios. Este es el tiempo de entrar en presencia con Dios. ¡Gracias!